Adelante Ahora os pregunto a ambos, ángel y demonio ¿Habéis venido por voluntad propia? Los preceptos del vacío así lo exigen Así es, señor de las Ondonadas Yo también Ambos habéis luchado en esta guerra desde el albor de los tiempos Estáis saludados, pero la inmortalidad os impide el descanso final Solo el señor de las Ondonadas puede concederos esto La liberación final Vuestras almas ya no serán necesidadas una y otra vez Para que no se despliegan al infierno Ahora son días Y tú, eres libre al fin ¡Cobardes! ¡Ah! La criatura impetuosa abre los ojos Peón iluso del consejo abrasado ¿Sabe siquiera dónde estás? Sé perfectamente dónde estoy El hedor te traiciona Las Ondonadas son un infierno en sí mismo Así es Pero para él mi palabra es leer ¿Qué hiciste con ellos? Nada que no desearan Tu expresión hace ganas de ignorancia Las verdaderas consecuencias de esta supuesta guerra por el equilibrio van más allá de tu entendimiento Tal vez deba dejarte vacía Una vigilante Esto no hace más que confirmar lo que ya me tenía No eres más que una marioneta El consejo te está usando para llevar a cabo sus maquinaciones ¡Ya basta! A diferencia de ti no he venido a este lugar para sacar provecho de la situación Los siete pecados capitales deben ser eliminados de una vez por todas para proteger el equilibrio del que te burlas Nada me lo impedirá Dice la verdad, mi señor Es más, llamarla de esta duda sería quedarse corto Tus palabras no significan nada para mí Apestan a falacias Te muestro a tu compromiso con el equilibrio Esto, esto es más que una prueba de batalla Una demostración, gente, siempre tan dispuesta a combatir Tu látigo siempre listo para estallar La virtud verdadera requiere una percepción auténtica Si esto era una prueba, la has superado Resistir la llamada de los impulsos Es un tipo de fortaleza diferente Ahórrate tu sabiduría Conozco mi fuerza y cuando se la demuestre al consejo Seré la única que dirija a los jinetes Los siete serán destruidos junto a sus diseños Para dar lugar a un mundo aún más horrible que el apocalipsis que ya conocemos Muy bien Necesitarás esto Un vacío de llana ¿Pero con qué propósito? Incluso yo me he dado cuenta de que hay momentos en los que se debe elegir banda Toma esta arma y ten presente que yo he elegido el mío Pero presta atención, genete El universo tiene muchas ganas Tu supervivencia depende de lo que haces Debes abrir los ojos Y contemplar más allá de lo que muestra el reflejo Bien ¿Podemos irnos ya? Todavía no Aún tenemos que hablar sobre Abraxis ¿Abraxis? Un demonio entroventido Para que la tierra siga intacta Alguien debe acabar con él Además amenaza tu equipillo Su mismísima alma debe ser traer delante de mí Ya veo ¿Quieres que lo haga yo? ¿Quién mejor? Lo tendré en cuenta Pero no prometo nada Entonces desaparece Tú Y tu vigilante El vacío de llama Algo Cambia cuando lo sostengo Puedo sentir su poder recorriendo mis manos No siento nada Es como caminar por el agua Increíble Casi Ah, furia! Me alegra de que vengas a verme. ¿Cómo va la matanza? No es asunto tuyo, demonio. Tu tono te traiciona, jinete. Te has dado cuenta de que llevaba razón, ¿verdad? Tú y los tuyos habéis sido engañados. Eso no es ningún secreto. ¿Pero por quién? Los ángeles parecen ser los que tienen más posibilidades. Entonces, ¿nos das de acuerdo después de lo que le pasó al pobre masacre? No eres apto para hablar en su nombre. No hace falta que liberes tu poder sobre mí, jinete. Observa a los que se beneficiarían de tu caso. Tus enemigos están más cerca de lo que crees. Parece que nos vamos a divertirnos dos. Como gustes. Hasta la próxima. ¿Qué más? ¿Qué sentimos si nos golpea algo? No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esqueletos, contraesqueletos, no me da ni para empezar así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Relájate, no pasa nada. Puedo llevarte hasta otros como tú. Humanos. ¿Quieres? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En qué te puede servir este... Humilde mercader. Parece que nos vamos a divertir los dos. Como gustes. Hasta la próxima. Sin duda no son niños. ¡Gracias! Me da la sensación de que esos mocosos representantes no nos quieren. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Con qué clase de acaparador estamos tratando? Señora, tu talismán te imputa. No es que los humanos fueran especialmente ángeles, pero entendían el arte. ¿Qué? Lo cierto es que creo que es uno de los motivos de la terrible envidia que los ángeles les procesaban. ¿Has visto pintar alguna vez a uno de esos pájaros? ¿Te vas a poner a hablar de arte? ¿Aquí? ¿Ahora? Estamos en un museo. Creo que la misión es lo primero. Yo solo quería... Hay gente que no sabe apreciar las cosas buenas de la vida. Avaricia. ¡Furia! ¡Te doy la bienvenida a mi cámara del tesoro! Por desgracia, olvidaste pagar la entrada. ¡Tu vida! ¡Vena por ella, miserable, si te atreves! ¡No te vas a llevar a mi cámara! ¡No te vas a llevar a mi cámara de arte, jinete! ¡No te vas a llevar a mi cámara! ¡No me voy a llevar a mi cámara de la posición! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo esperar a saborear! ¡Suscríbete! 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 ¡Una! ¡Última! ¡Ven! ¿Sabes cuánta manía has tomado ese árbol? La vida de un pecado. ¿Quién quiere un museo cuando puedes llevar tu colección aquí? ¡Ah! ¡Fíjate!